La verdad que el proyecto que lleva adelante Débora a través del Ministerio de Industria es de enorme impacto para nuestra juventud. Nos acompañan los intendentes de la Matanza Verazategui y Morón. El trabajo articulado que permite detectar talentos en cada lugar como para que lo mismo se pueda desarrollar. Es un enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industria pero que tiene impacto. ¿En dónde es nuestra juventud? Y cuando la juventud se pone en marcha, como dijo Néstor, el cambio es inevitable. Acá estamos con los jóvenes de Capital Semilla, pero también trabajamos en el área de las cooperativas, también con los emprendedores artesanales en el Plan Nacional de Diseño. Creo que sumar los recursos y en pos de una Argentina que necesita agregar valor, que está formando su nueva generación de empresarios, de cooperativistas, de artesanos, de diseñadores, que tiene mucha polenta. Bueno, eso nos va a asegurar que en los próximos 10 años Argentina vuelve a duplicar el Producto Bruto Industrial y a crear muchísimos puestos de trabajo.